Parte de la gente del equipo, del cuadro de Guastatoya, se prepara Lombardi, prepara Lombardi, saca, remate el guardabeta y la pelota se va al fondo, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Durban! ¡El de la pegada perfecta! ¡Gol! ¡Gol del equipo, Pacho, Mario, Maxi, Viliano, Lombardi, descontó en el minuto 3 de la puerta y complementaria de pierna derecha, el arquero hizo contacto con el balón, colaboración del vertical derecho y se va al fondo, Guastatoya tiene 1, San Arate 0 en el global, lo gana el equipo de San Arate, la máquina, dos goles por uno al campeón nacional, Gol Durban, el de la pegada perfecta que comentamos todos en el marcador van Rural, Profe Oscar Hernández Girón, ¿qué está tomando? ¡Gallo, gallo!